Los kakai son una minoría religiosa que cuenta con entre 2 y 3 millones de seguidores distribuidos entre el Kurdistán iraquí, Irán y Azerbaiyán. De etnia kurda pertenecen a la fe al-ehaq, cuyo significado es el pueblo de la verdad. Sus orígenes se remontan a finales del siglo XIV y principios del siglo XV en las montañas de Jaoramán en el Kurdistán iraquí en la frontera con Irán. En los salles de Jaoramán son pasados y agente con los concursos de la boda. En el siglo XIV y el año de 2016, el periodo de 2014, el periodo de 19 de marzo de Reyes. Y a los que no by 02, el periodo de 14, el periodo de 2011, se despecen de la befasión y se despec 잘�a. Según muchos estudiosos, la religión de los kakai se puede definir como una mezcla de sufismo, chiismo y esoterismo. Los kakai siguen los dictados de los kalam, unos versos transmitidos oralmente de generación en generación que se ocultan a los no adeptos. Todos los meses realizan sacrificios de sangre, con ejemplares de animales machos o sin sangre, con pan o frutos secos. Ayunan dos veces al año y solo durante tres días en enero y noviembre. Poseen pequeños templos y por lo menos una vez en la vida peregrinan hasta el templo de Soltán Sohak, el fundador de la secta, en el pueblo de Shaikan. En el Kurdistán iraquí, al igual que otras minorías religiosas como los cristianos y yazidíes, los kakai han sido brutalmente perseguidos por el Estado Islámico. El pequeño pueblo kakai de Taouk está a unos 30 kilómetros de Mosul, considerada la capital iraquí de los yihadistas. Durante más de dos años, Taouk permaneció bajo el control de los milicianos, pero afortunadamente sus habitantes lograron escapar a tiempo y evitaron una muerte segura. Desde hace unos meses, gracias a la ofensiva que lanzaron el pasado 17 de octubre en la provincia de Mosul las fuerzas iraquíes y kurdas, los kakai pudieron regresar a sus casas.